Señoras y señores, se adelanta Messi con un centro, sale Gassese, la regaló Messi, hoy Messi, por más ganas que tuvo no fue Messi. No, pero la intención, la gana por lo menos de querer aparecer, no le salió, ni siquiera en los tiros libres que es su especialidad. Pelota de Trauca, sale de abajo, la va tirando larga, la está buscando Cartagena, la peinó para Paolo Guerrero, marca Acuña, cae falta de Acuña. Falta de Acuña, señoras y señores, no creo que haya más tiempo para la Argentina porque hay tiro libre al arco para el equipo peruano. Mercedes vence, camiones de confianza. Y a lo que apostaba Perú en los contraataques, en el mano a mano, en el cuerpo a cuerpo, termina cometiendo falta Acuña. Es la última del partido porque no hay tiempo, Gassese le está diciendo a su compañero, quédate acá, quédate acá. Ay, Arau, no, ¿a quién le dice? Claro, que no vayan al área, dice, vengan para acá que se terminó el partido. Paolo le va a pegar al arco, no hay más tiempo, 49 minutos, 13 en la barrera, mirá si Paolo la clava. Nos vamos, nos vamos, nos vemos el Mundial. Atención, Paolo va al arco, tiró, Romero lo mata al córner, iba al ángulo, le pegó mejor que Messi, terminó el partido. Se salvó la Argentina, terminó el partido, casi lo gana Perú. La Argentina, un mamarracho, cero, salvo Otamendi, Perú cero. Otamendi más tirano, son los que para mí se salvan en la Argentina. Y bueno, las ganas que le puso Messi, nada más, ¿sí? Señores, cero a cero el partido, muy mal, y el técnico, tanto misterio, tanta locura. Yo creo que se sigue equivocando en casi todo lo que él piensa que puede darse en la cancha. Sigue desaprovechando jugadores, y sigue poniendo en cancha jugadores de cabotaje que no están a nivel competitivo de selecciones. Llámese Gómez, llámese Benedetto, llámese Rigoni, son jugadores, Enzo Pérez mismo, hoy así como está, no sirve. Señores, los jugadores del medio local son para el medio local. A ustedes los impresionan, pero a nivel mundial hay jugadores que no quieren pelear, que no luchan. Hay jugadores que se les escapa la pelota, hay jugadores que no tienen físico, hay jugadores que no les da. Por más que en el medio local nos impresionemos. Yo a Rigoni lo sigo viendo como del medio local todavía. Benedetto es del medio local. Gómez juega en Atalanta, en Italia. Para el técnico, que además los cambia de lugar, son todos titulares. Mañana a las 5 de la tarde hablaré. Queda un partido y seguimos probando, y esta historia empieza a repetirse, y Argentina no mejora, y los nombres empiezan a bajar el nivel y la jerarquía del equipo, que no termina de aparecer nunca en este seleccionado argentino que hoy terminó peleando. Chile ganó 2 a 1, Mariano, con el gol sobre el final de Alexis Sánchez, había abierto la cuenta de Eduardo Vargas, empató Romario Ibarra para el conjunto ecuatoriano, duró dos minutos la alegría del equipo de Célico, aparecen los nombres que tienen que aparecer en los momentos determinantes. En Chile ganó el conjunto de Pizzi 2 a 1. Argentina fuera del mundial, y Paraguay a un punto de Argentina ahora. Sí señor, así es. Creo que es la primera vez que ocurre, que termina la fecha, y falta una, y Argentina está fuera del mundial. Bueno, la verdad que es una noche vergonzosa de fútbol, con un técnico que todo lo que intenta hacer es para un club, no para partidos de 90 minutos como Uruguay, de 90 minutos como Venezuela, de 90 minutos como Perú. La verdad, hoy la Argentina no le ganó a un buen equipo, eh. La Argentina no le ganó a un buen equipo. Juega bien Perú, se defiende bien y juega bien. No atacó, no atacó mucho, casi nada, porque Otamendi y Mascherano estuvieron muy bien. Y sobre todo Otamendi. Señores, ¿habrá alguna pelota en el palo? ¿Algún tiro de lejos? ¿Alguna pelota que tapó el arquero? Señores, hay que analizar el fútbol con profundidad. No con aquello que agarra la pelotita nada más. Mariano Juan. Al principio del partido, antes del partido, llegamos al estadio hablando de las dudas que tenía Argentina. Y está claro que las dudas siguen, pero hay certezas también. El problema no era el estadio, el problema no era la gente, el problema no era el aliento. El problema está dentro del campo de juego. Argentina todavía no encuentra la manera de sentirse protagonista, no encuentra la manera de doblegar a los rivales. Los rivales le plantean partidos inteligentes. Argentina no sabe cómo llevarlos por delante, no sabe cómo llegarles, no sabe cómo desenmarañar esa telaraña que le proponen. Argentina y Perú ha hecho un buen partido. Perú no era Venezuela, lo habíamos dicho. Perú es un equipo que juega cuando tiene la pelota, es inteligente, tiene muy buena técnica, son rápidos. Y Argentina chocó, 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 con muy pocas ideas, muy poco para rescatar, salvo como decía Mariano, Otamendi y Mascherano. Y si en este partido las figuras son los dos centrales, quiere decir algo de este equipo. Bueno, yo te digo una cosa, si esto lo analizamos desde Argentina, y la verdad que la Argentina como viene jugando y como jugó y no merece ir al Mundial. Seamos objetivos analistas de fútbol, saquemos, no, el nacionalismo, la camiseta. La selección argentina por cómo juega no merece ir a un Mundial. Estamos, a ver, Perú si juega al fútbol ha jugado mejor que la Argentina, cuando lo poco que tocó la pelota, los zurdos, jugaron mejor, tuvieron más frescura. Lo que pasa es que lo hicieron de a ratos. Pero Brasil y Argentina hay un abismo de fútbol. Bueno, fue la paliza que se comió la Argentina en Brasil. La verdad que, jugando hacia el fútbol, la verdad que no mereces ir al Mundial. Colombia no merece ir al Mundial. Está claro, y lo ayuda, que quizás hay otros que son bastante intermitentes. A ver, a ver qué dice Paolo. Seguir trabajando, descansar bien y prepararnos para el partido con Colombia. La última. Vos sabés que a nosotros, los argentinos, no podemos creer que una generación que llevó a tres finales y que en este caso tiene a Messi, está a punto de quedarse sin Mundial. ¿Crees que a la Argentina le va a tocar la desgracia de quedarse afuera del Mundial? No te sabría decir, está muy peleado esta eliminatoria. Está complicado para todos. El único que sacó ventaja fue Brasil, que aprovechó sus partidos. Así que, bueno, está difícil para todos. Este juego cambió muchísimo. Ahora nosotros tenemos que pensar como Perú, no puedo pensar como Argentina. Bueno, por eso, vamos a cerrar porque tiene razón, Guerrero. La verdad que... Le importa muy poco lo que es Argentina. El periodista le acaba de hacer una nota a Guerrero como si fuese jugador argentino. ¿Qué le importa a Paolo Guerrero? ¿Qué le va a pasar a Argentina una vez que terminó el partido? La verdad, bueno, en fin. Al contrario, quiere que a Argentina le vaya mal para que quede afuera. Bueno, por supuesto. Pero, bueno, es un medio lindo nuestro. Bien. Qué partido, Mariano, Perú-Colombia ahora, ¿eh? Perú-Colombia. No, yo te digo, como juega Perú, le gana. Juega bien Perú, ¿eh? Se puede caer afuera, Colombia, claramente. Hoy le faltó profundizar un poco más. Se pinchó, me parece, en el segundo tiempo. Tener más situaciones. Pero el planteo fue bárbaro. Bueno, señores, Paradiso. Vos también sos del grupo que come con el técnico, ¿no? Sí, pero... Usted no le pregunta por qué para todos los jugadores al revés. No, ¿no? No se les ocurre eso. Sí, de hecho, por el tema Acuña, en algún momento se lo hemos consultado. El Papu Gómez fue titular hoy, muchacha. A ver, Papu Gómez puede ser un buen suplente faltando 15 minutos, no titular. Y además de extremo, para que se cierre Acuña, porque yo podía pensar que Acuña iba a pasar por afuera. No, cuando Gómez se abría y empezaba a enfilar por adentro, Acuña ya estaba metido adentro en campo rival. Nunca fue por afuera. Salvo ya la desesperación final de abrirse porque... Cuando ya era buscar... En el segundo tiempo. Pero bueno, y después hay enamoramiento con jugadores que están de moda en la Argentina. Y yo tengo una amplitud que no es mi verdad, ¿no? Tengo una amplitud para ver el fútbol que puedo estar equivocado. Pero hoy lo buscaron al 9 de Boca por arriba y no ganó una pelota. Las dos que ganó cabelló con miedo para arriba, por no poner la cabeza. Entonces, está todo fenómeno, pero muchachos, esto es en serio. Acá no juega Boca con Olimpo con Arsenal. Esto es la selección argentina. Acá en el mundo juega Lewandowski, juega Benzema. Messi no puede... Messi se fastidió en una jugada con Benedetto, que después terminó siendo córner de Perú en la réplica. Eso es un síntoma, como se fastidió con Icardi en cancha de River. Porque no están a la altura de Messi. Entonces no podemos poner jugadores que son pichones en un partido definitorio. No lo podés hacer. Boca es boca. Rigoni en Independiente, Rigoni o en el Zenit. El Papu Gómez en la Atalanta es el Papu Gómez en la Atalanta. Muchachos, hoy fue más importante Mascherano de 6 pasando al ataque en el primer tiempo. Que vanega. Que ya jugó mal y era para sacarlo el otro día en River y hoy volvió a ser titular. Y no le quedó otro remedio al técnico que sacarlo. No leen el partido, se mantienen con su óptica de la semana. No son capaces, Montevideo lo dejó a Cuña por la derecha y pagó a Cuña. Y hoy que jugó Di María por la derecha, otra vez enganchando y no le queda otro remedio que el centro, lo terminó sacando en el entretiempo. Entonces, agota cambios porque ya los pone mal de entrada el técnico argentino. ¿Me entendés? Tiene que agotar, sacarlo a Di María porque ya Di María juega incómodo donde juega. Pero bueno, este es el técnico argentino que va a comer con ustedes los periodistas, los cronistas. Se hace amigo rápido de algunos para que, supongo, hablen bien. Si no, no puedo entender cómo puede ser que no le expliquen ustedes en esas charlas en vez de decirle todo que sí, entiendo. Claro, sí, claro. Claro, porque deben hacer así ustedes que van a comer con el técnico. No tengo nada con Sampaoli, ¿eh? Me parece... Me parece de... Esto de convocar a los periodistas y no contar en entrevistas el fútbol y no poder debatirlo. Yo quiero hacer una nota a Sampaoli. No quieren hablar con él al predio de Seiza. Porque no me interesa, porque yo quiero que la nota la escuche la gente. Si yo para ver lo que hace después en la cancha, me basta y me sobra. Por ahí puedo entender por qué está en cabezadura y lo pone un jugador de un lado y un jugador del otro. Otra vez repitió lo mismo que hizo, pero con otros apellidos. En Montevideo. Yo la verdad no... cada vez entiendo menos. La verdad que no lo entiendo. Y se va a quedar afuera la selección. Porque encima, de verdad, cuídenlo a Messi, ¿eh? Que no se refrie estos días. Porque él jugó mal, pero lo poco que hizo la Argentina... Digo, jugó mal a lo que Messi puede dar. Pero cuídenlo. Porque no hay manera que la tenga otro jugador argentino. Ustedes se imaginan sin Messi que la tengan Rigón y el Papu Gómez, Benedetto. Sería un equipo normal del fútbol argentino. Vanega. Acuña de tres. Ustedes piensan que sin Messi esto podría ser... Viria que todos los segundos tiempos se cansa. Todos los segundos tiempos Viria se cansa. Muchachos, por favor. Y casi lo pierde la Argentina, casi la clava en el ángulo con un tiro libre Paolo Guerrero. No, por favor. Realmente estoy sorprendido para mal. El técnico, tanto misterio, tanta locura. Yo creo que se sigue equivocando en casi todo lo que él piensa que puede darse en la cancha. Sigue desaprovechando jugadores. Y sigue poniendo en cancha jugadores de cabotaje que no están a nivel competitivo de selecciones. Llámese Gómez. Llámese Benedetto. Llámese Rigoni. Son jugadores... Enzo Pérez mismo, hoy así como está, no sirve. Señores, los jugadores del medio local son para el medio local. A ustedes los impresionan. Pero a nivel mundial hay jugadores que no quieren pelear, que no luchan. Hay jugadores que se les escapa la pelota. Hay jugadores que no tienen físico. Hay jugadores que no les da. Por más que en el medio local nos impresionemos. Yo a Rigoni lo sigo viendo como del medio local todavía. Benedetto es del medio local. Gómez juega en Atalanta. En Italia. Para el técnico, que además los cambia de lugar, son todos titulares. Mañana a las 5 de la tarde hablaré. Queda un partido y seguimos probando. Y esta historia empieza a repetirse y Argentina no mejora. Y los nombres empiezan a bajar el nivel y la jerarquía del equipo que no termina de aparecer nunca en este seleccionado argentino que hoy terminó peleando. Chile ganó 2 a 1 Mariano con el gol sobre el final de Alexis Sánchez. Había abierto la cuenta de Eduardo Vargas. Empató Romario Ibarra para el conjunto ecuatoriano. Duró dos minutos. Ahora sí señores, se adelanta Messi con un centro. Sale Gassese. La regaló Messi. Hoy Messi, por más ganas que tuvo, no fue Messi. No, pero la intención, la gana por lo menos de querer aparecer. No le salió. Ni siquiera en los tiros libres que es su especialidad. Pelota de Trauca. Sale de abajo. La va tirando larga. La está buscando Cartagena. La peinó para Paolo Guerrero. La marca Acuña. Acá es falta de Acuña. Falta de Acuña. Señoras y señores. No creo que haya más tiempo para la Argentina porque hay tiro libre al arco para el equipo peruano. Mercedes vence camiones de confianza. Y a lo que apostaba Perú en los contraataques, en el mano a mano, en el cuerpo a cuerpo, termina cometiendo falta Acuña. Es la última del partido porque no hay tiempo. Gazzese le está diciendo a su compañero, quédate acá, quédate acá. Ay, Arau. No, ¿a quién le dice? Claro, que no vayan al área. Dice, vengan para acá que se terminó el partido. Paolo le va a pegar al arco. No hay más tiempo. Cuarenta y nueve minutos. Trece en la barrera. Mirá si Paolo la clava. Nos vamos, nos vemos en Mundial. Atención. Paolo va al arco. Tiró. Romero lo mata al córner. Y va al ángulo. Le pegó mejor que Messi. Terminó el partido. Se salvó la Argentina. Terminó el partido. Casi lo gana Perú. La Argentina un mamarracho. Cero. Salvo Tamendi. Perú cero. O Tamendi más Tirano. Son los que para mí se salvan en la Argentina. Y bueno, las ganas que le puso Messi. Nada más. Sí. Señores. Cero a cero el partido. Muy mal. Y Perú ha hecho un buen partido. Perú no era Venezuela. Lo habíamos dicho. Perú es un equipo que juega. Cuando tiene la pelota es inteligente. Tiene muy buena técnica. Son rápidos. Y Argentina. Chocó. 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 Con muy pocas ideas. Muy poco para rescatar. Salvo como decía Mariano. O Tamendi y Mascherano. Y si en este partido las figuras son los dos centrales. Quiere decir algo de este equipo. Bueno. Yo te digo una cosa. Si esto lo analizamos. Desde Argentina. Y la verdad que la Argentina como viene jugando y como jugó. Y no merece ir al Mundial. Seamos objetivos analistas de fútbol. Saquemos no el nacionalismo. La camiseta. La selección argentina por cómo juega. No merece ir a un Mundial. Sí. Estamos. A ver. Perú si juega al fútbol. Ha jugado mejor que la Argentina. Cuando lo poco que tocó la pelota. Los zurdos. Jugaron mejor. Tuvieron más frescura. Lo que pasa es que lo hicieron. De a ratos. Pero Brasil y Argentina hay un abismo de fútbol. Bueno. Fue la paliza que se comió la Argentina. En Brasil. La verdad que jugando hacia el fútbol. La verdad que no mereces ir al Mundial. Colombia no merece ir al Mundial. Está claro. Y lo ayuda que quizás hay otros que son bastante intermitentes. A ver qué dice Paolo. Seguir trabajando, descansar bien y prepararnos para el partido con Colombia. La última. Vos sabés que a nosotros los argentinos no podemos creer que una generación que llevó tres finales y que en este caso tiene a Messi está a punto de quedarse sin Mundial. ¿Crees que a la Argentina le va a tocar la desgracia de quedarse afuera del Mundial? No te sabría decir. Está muy peleado esta eliminatoria. Está complicado para todos. El único que sacó ventaja fue Brasil que aprovechó sus partidos. Así que bueno. Está muy difícil para todos. Este juego cambió muchísimo. Ahora nosotros tenemos que pensar como Perú. No puedo pensar como Argentina. Vamos a cerrar porque tiene razón, Guerrero. La verdad que... Le importa muy poco lo que es Argentina. El periodista le acaba de hacer una nota a Guerrero como si fuese jugador argentino. ¿Qué le importa a Paolo Guerrero? ¿Qué le va a pasar a Argentina una vez que terminó el partido? La verdad... Bueno, en fin. Al contrario. Quiere que a Argentina le vaya más para que quede afuera. Por supuesto. Pero bueno. Es un medio lindo nuestro. Bien. ¿Qué partido, Mariano? Perú-Colombia ahora. Perú-Colombia. No, yo te digo, como juega Perú, le gana. Juega bien Perú. Se puede quedar afuera, Colombia, claramente. Hoy le faltó profundizar un poco más. Se pinchó, me parece, en el segundo tiempo. Tener más situaciones. Pero el planteo fue bárbaro. Bueno, señores. Paradiso. Vos también sos del grupo que come con el técnico, ¿no? Sí, pero... Usted no le pregunta por qué para todos los jugadores al revés. No, ¿no? No se les ocurre eso. Sí, de hecho, por el tema Cuña, en algún momento se lo hemos consultado. El Papu Gómez fue titular hoy, muchacha. A ver, Papu Gómez puede ser un buen suplente faltando 15 minutos. No titular. Y además de extremo. Para que se cierre. Acuña. Porque yo podía pensar que Acuña iba a pasar por afuera. No, cuando Gómez se abría. Y empezaba a enfilar por adentro. Acuña ya estaba metido adentro en campo rival. Nunca fue por afuera. O sea, salvo ya la desesperación final de abrirse porque... Cuando ya era buscar... En el segundo tiempo. Pero bueno. Y después hay enamoramiento con jugadores que están de moto. La alegría del equipo de Célico. Aparecen los nombres que tienen que aparecer en los momentos determinantes. En Chile ganó el conjunto de Pizzi 2 a 1. Argentina fuera del Mundial. Sí, sí. Y Paraguay a un punto de Argentina ahora. Sí, señor. Así es. Creo que es la primera vez que ocurre, ¿eh? Que termina la fecha. Y falta una. Que Argentina está fuera del Mundial. Bueno, la verdad que es una noche vergonzosa de fútbol. Con un técnico que todo lo que intenta hacer es para un club. No para partidos de 90 minutos como Uruguay. De 90 minutos como Venezuela. De 90 minutos como Perú. La verdad, hoy la Argentina no le ganó a un buen equipo, ¿eh? La Argentina no le ganó a un buen equipo. Juega bien Perú. Se defiende bien y juega bien. No atacó. No atacó mucho. Casi nada. Porque Otamendi y Mascherano estuvieron muy bien. Sobre todo Otamendi. Señores. ¿Habrá alguna pelota en el palo? ¿Algún tiro de lejos? ¿Alguna pelota que tapó el arquero? Señores. Hay que analizar el fútbol con profundidad. No con aquellos que agarran la pelotita nada más. Mariano Juan. Al principio del partido, antes del partido, llegamos al estadio hablando de las dudas que tenía Argentina. Y está claro que las dudas siguen, pero hay certezas también. El problema no era el estadio. El problema no era la gente. El problema no era el aliento. El problema está dentro del campo de juego. Argentina todavía no encuentra la manera de sentirse protagonista. No encuentra la manera de doblegar a los rivales. Los rivales le plantean partidos inteligentes. Argentina no sabe cómo llevarlos por delante. No sabe cómo llegarles. No sabe cómo desenmarañar esa telaraña que le propone.